Supongamos que se te dan bien las flexiones, ¿no? Y tienes una tirada máxima, pues de 50, 60, 70 o incluso 80 flexiones y te están mirando unas mozas. Te motivas. Sí, porque siempre que nos mira una moza, nuestro rendimiento se dispara. Tú lo sabes, yo lo sé. Supongamos también que en unas dos horas y media, pues tú te sacas unas 1500 flexiones, lo cual estaría muy bien y yo te diría, toma, un buen like. Pues permíteme, déjame decirte que esa marca te la pulveriza un niño de 5 años. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esa marca tuya que está muy bien y te he regalado un pin, este niño se lo pasa por... por allá abajo. Un niño ruso de 5 años. Sí, ruso tenía que ser. Si no es ruso, es chino. Pero es que esta gente está hecha de otra pasta. O sea, si quieres batir un récord mundial de estos extraños, como seas español o peruano o colombiano o mexicano, he dicho aquí toda mi audiencia y para haceros un poco la pelota, lo llevas clara. O sea, la llevas clara. Un niño ruso ha conseguido el récord no oficial de 4.105 flexiones en 145 minutos. Dicen las malas lenguas que el padre cogió y le paró al niño y le dijo, niño, tenemos que ir a casa a hacernos las lentejas, porque el niño ahí seguía bombeando. El niño no paraba. Si calculamos la media de flexiones por minuto, nos sale 28 flexiones por minuto durante 145 minutos. Desconozco cómo fraccionó la serie. Supongo que haría tiradas de 50, 75 flexiones y descansa un poco, porque no creo que el bicho se tire 145 minutos bombeando sin parar. Porque de ser así, a este niño se lo rifan las niñas ahí en Rusia. ¿Te imaginas tener la capacidad de bombear durante 145 minutos ahí? O sea, ¿qué novia no estaría contenta? 145 minutos ahí, con un conejillo ahí. La hazaña no pasó desapercibida y el líder de la República de Chechenia... Sí, Chechenia. Ese sitio que inconscientemente cuando lo oyes piensas en Kalashnikov, bombas, trincheras y todas esas cositas. Sí, a mí me pasa. Espero que no haya ningún suscriptor de Chechenia. Pero siempre que oigo a Chechenia me imagino ahí a la gente de guerra. No sé por qué. Siempre me imagino de guerra cuando oigo a estos países. Os lo juro. Pues el líder de la República de Chechenia le ha regalado por tal hazaña un Mercedes. Al niño de 5 años toma las llaves de un Mercedes bastante pepino. Sí, sí, es posible que tú no tengas un Mercedes. Es posible que quizás no lo tengas jamás. Y es posible que quizás tampoco lo quieras. Pero la cosa es que el niño con 5 años le quedan bastantes años para tener carne de conducir. Pero ya tiene un Mercedes en el garaje. Ya, bueno, ya empezamos con un Mercedes. Vale, pues estamos en el Instagram del muchacho que supongo que con 5 años se lo gestionará su padre. Me imagino. No me imagino con 5 años él gestionando esto. Y se llama muy sencillito. Rahim Kuryev Bazaev. Pues lo típico. Si me dices que te lo escriba, me puedes dar 2000 euros. Que esto no lo escribo bien ni de coña. Vamos a ver un poquito pues cómo bombea el mozo, ¿no? Aquí la comparativa con una persona adulta. Aquí, pues bueno. El mozo bombea, pues bueno, pues como el que baja a comprar la barra del pan, ¿no? Tranquilamente. El otro ya, pues mira, está mal por culo ya. Bueno, pues aquí tenemos al mozo con su Mercedes, su flamante Mercedes. Yo, mi primer coche fue un Opel Corsa, allí con 18 años. Pues este mozo con 5 ya aquí posando con su Mercedes. Bueno, tiene un poco de cara de circunstancia, en plan de que le ha dicho el padre, ponte aquí para la foto. Pero bueno, ahí le tenéis al mozo bien majo. Aquí tenemos el vídeo. Parece ser el vídeo de la hazaña. Lo cual está grabado con un Nokia. Y un Nokia enfocando a la televisión, ¿no? Tiene de menos calidad esto que vamos. Bueno, ahí tienes el niño agonizando con las flexiones. Bueno, seguramente te preguntes, bueno, Tito Pico, pero el niño está fuerte, no está fuerte, ¿cómo está el niño? Pues aquí lo tenemos. 5 añitos y ya se le ven, pues, buenas formas. Vamos, que yo firmaba para la playa 2019. Voy a enseñar un poquito las prestaciones que tiene el mozo. Bueno, yo no sé vosotros si hay algún calisténico entre nosotros que opine. Pero a mí esto me parece increíble. Vamos, yo esto necesito nacer 5 veces. Muy fan de la música. Aquí en España seguramente estamos un poco reticentes con este tipo de música, ¿no? Como que inconscientemente la asociamos con el Isis. Pero suena bien, ¿eh? Suena bien la música esta, a mí me gusta, ¿eh? Parece que te van a poner una bomba, pero... Pero suena bien esta música, ¿verdad? Suena bien, me gusta. Aquí tenemos al mozo entrenando en un gimnasio. Y... Atentos... A... La cara del del fondo. Que se queda ahí flipando en plan, pero ¿y ese niño qué hace? Y bueno, a este mozo se le quedan lo que viene a ser las... Las presiones convencionales se le quedan un poquito fáciles. Y le mete, pues, aquí variantes más complicadas. Miren, 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 el otro sigue todo ahí flipando ahí. Bueno, y aquí tenemos un poquito de vídeo motivacional con música del... Del Isis, ¿no? Al chaval, miren, le llama que yo como, mira. ¿Pero está guapa esta música o qué? Hostia. Espero que no tenga copyright esta música y me pegue aquí un viaje de la hostia. Vamos a dejarle aquí un buen like al mozo. Tiene aquí la rueda abdominal con lastre y de pie. Yo este ejercicio lo hago sin lastre y con las rodillas en el suelo y cagándome vivo. Claramente... Firmo, ¿eh? Firmo, firmo, firmo. Y ojito que aquí el mozo va a una mano. Yo me cago vivo para hacer un par de ellas a una mano, pero mirad cómo las hace el mozo. ¡Hala, venga! ¡Hala! Yo me cago vivo, ¿eh? Para hacer unas cuantas con una mano. Y con la derecha, con la izquierda, ni me las pidas. ¿Y el mozo? Venga, yo me piro ya de este mundo ya. Y, quienes míos, vamos a crear un club de la petanca. Nos vamos a dedicar a la petanca. Me cago en la hostia con el niño. Hostia, estaba bromeando con lo de la música, del Isis y todo lo que tú quieras, pero tiene aquí un vídeo un poco turbio, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a irnos así, como que no hemos visto nada. Vamos a irnos. Bueno, chicos, este es el mozo que coge tu marca, coge mi marca, la suma y se la pasa por los huevacos. Este es el mozo que tiene el récord no oficial. Por lo visto, va a intentar validarlo y hacerlo oficial como récord Guinness. Y supongo que lo conseguirá y se lo darán válido y oficial. Porque, por lo visto, el niño iba sobrado con bastante margen. O sea, que el padre le paró y... Niño, pa' casa, pa' casa, para ya. El niño bombeando, no paraba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho esta curiosidad. Espero no haberos desmotivado demasiado. Y vamos a darle todos un poquito a las flexiones. Y, como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta... ¡Suscríbete al canal!